Evangelio de hoy jueves La voz que calma tempestades Lucas capítulo 4 verso 35 Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo Cállate y sal de él Entonces delante de todos el demonio tiró al hombre al suelo Y después salió de él sin hacerle ningún daño En un pequeño pueblo, dentro de una modesta sinagoga La comunidad se reunía como cada día Entre ellos estaba un hombre conocido por su comportamiento errático Y sus repentinos arrebatos Que lo habían hecho objeto de murmuraciones y preocupación Sin embargo, ese día Su presencia en la sinagoga tomaría un giro inesperado Jesús, un maestro itinerante cuya fama había comenzado a extenderse por la región Estaba allí ese día Hablaba con una autoridad que cautivaba y desafiaba a la vez Y todos los ojos estaban puestos en él Mientras Jesús enseñaba Este hombre comenzó a agitarse Sus palabras solían calmar Pero para él eran como un espejo Que reflejaba una tormenta interna Que no podía controlar De repente Con una voz que no parecía completamente suya Gritó Déjanos ¿Qué quieres con nosotros? Jesús de Nazaret ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres El Santo de Dios Su voz resonó en el recinto Cargada de un miedo y reconocimiento Que trascendía su comprensión usual La sinagoga entera se quedó en silencio Expectante Jesús, con calma pero firmeza Se enfrentó a este hombre y a la fuerza que lo dominaba ¡Cállate y sal de él! Ordenó con un poder que no admitía réplica En ese instante Este hombre cayó al suelo Convulsionando brevemente antes de quedar inmóvil Un momento después Se levantó Como despertando de un largo sueño Limpio de toda agitación Con su mirada clara Y tranquila La asamblea quedó asombrada Algunos susurraban entre sí Otros simplemente observaban a Jesús Con una mezcla de miedo y admiración Habían presenciado un poder como nunca antes Uno que confrontaba directamente las sombras más oscuras Y restauraba la paz con sólo su palabra Reflexión Querido amigo y hermano Hoy vamos a reflexionar Sobre el poder transformador de la verdad Y la autoridad divina Que Jesucristo trae a nuestras vidas Cada uno de nosotros en algún momento Ha enfrentado tormentas internas Luchas que parecen más grandes que nuestras propias fuerzas Temores que murmuran mentiras Y dudas que nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser Sin embargo La palabra de Dios nos enseña Que no hay poder en este mundo Que no esté sujeto a la autoridad de Cristo Esta historia Más que un milagro de liberación Fue una demostración palpable de la autoridad Y compasión de Jesús No sólo liberó a este hombre de su tormento Sino que también ofreció a todos los presentes Una visión de la esperanza y renovación Que él traía al mundo Un recordatorio de que no importa la profundidad de la oscuridad Que estemos atravesando La luz de su verdad Siempre alumbrará aún más fuerte Hoy quiero preguntarte En tu vida ¿Cuántas veces has permitido Que voces internas de caos y destrucción Tomen el control de tus pensamientos? ¿Cuántas veces has sido como el hombre en la sinagoga? Prisionero de tus propias luchas internas Pero la buena noticia es que Jesús, quien calma tormentas y expulsa miedos Está presente entre nosotros hoy El mensaje que quiero transmitirte en este día Y que deseo se pueda quedar en lo más profundo de tu corazón Es un mensaje de liberación y de paz Jesús no viene a nosotros con condenación Sino con redención Él nos invita a entregarle nuestras batallas más profundas Esos gritos internos Que nos perturban en medio de la noche y de la soledad Con el único fin que Él pueda decir Con esa misma autoridad Que echó fuera de este hombre Todos estos espíritus inmundos Que lo atormentaron durante mucho tiempo Cállate y sal de Él Este es el momento De reconocer que no tenemos que luchar solos La autoridad de Jesús sobre todo principado Es una invitación a vivir en libertad A dejar atrás lo que nos ata Y a caminar en una vida nueva Él nos ofrece una paz que el mundo no puede dar Una paz que no es simplemente la ausencia de conflictos Sino su presencia constante y firme En cada paso que demos Él ha prometido a través de su palabra Que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte No debemos temer mal alguno Porque Él estará con nosotros Su vara y su callado Nos infundirán aliento Y en presencia de nuestros angustiadores Prepara una mesa Para que podamos vivir confiados En su obra poderosa En cada uno de nosotros Por tanto Quiero invitarte a abrir tu corazón hoy Deja que Cristo hable A esas áreas de tu vida Que necesitan paz y restauración Confía en su poder Para cambiar tu realidad Así como cambió La del hombre en la sinagoga Recuerda No estás solo en esta lucha También puedes encontrar En esta comunidad de fe Un apoyo para crecer juntos En amor y verdad A través de cada palabra que comparto Es mi deseo Que tu vida sea desafiada A creer Que más poderoso Es aquel que está con nosotros Que el que está en el mundo Pues así Lo dice su palabra Y sus palabras son vida Y son verdad Es mi deseo Que puedas ser renovado Liberado Y tu corazón Esté lleno de paz Sabiendo que el Señor Al que servimos Es mayor que cualquier desafío Que enfrentemos Oración final Inclina tu rostro Y oremos juntos Amado Padre Celestial Nos acercamos a ti Con corazones agradecidos Por tu inmenso poder Y por tu gran amor Cada milagro que realizaste Durante tu paso por esta tierra Nos llena de gozo y esperanza Nos hace descansar seguros Que tenemos un Dios grande Poderoso Y con autoridad Sobre todo espíritu inmundo Que quiera venir En contra de nosotros Gracias por mostrarnos Que tu compasión No conoce límites Y que tu presencia Trae libertad y paz A las almas más atribuladas Te damos gracias Señor Porque tu autoridad Sobre toda oscuridad Y tormenta Sigue vigente hoy En un mundo Donde a menudo Nos sentimos abrumados Por conflictos Por tormentas Que nos roban la paz Y nuestros pensamientos Se llenan de inseguridades Y temores Tu gran poder Nos recuerda Que no hay cadena Que no puedas romper Ni voz interna De desesperación Que no puedas silenciar Con tu poderosa palabra Llena de paz Hoy Señor Te pedimos Que esa misma autoridad Que calmó tormentas Y liberó al oprimido Se manifieste En nuestras vidas Tú conoces Nuestras luchas Y los desafíos Que enfrentamos Cada día Te rogamos Que nos liberes De las ataduras Del miedo La ansiedad Y cualquier otro temor Que intenta Alejarnos de ti Y de la plenitud Que das Ayúdanos Señor A mostrar tu amor A este mundo Que desesperadamente Lo necesita Que a través De nuestras palabras Y acciones Otros puedan experimentar La libertad Que solo tú Puedes ofrecer Infunden nosotros Espíritu de fortaleza Y sabiduría Para enfrentar Cada día Con la certeza De que tu presencia Camina con nosotros Padre Que nuestras vidas Sean un testimonio Constante De tu poder Transformador Enseñanos a vivir Con la convicción De que al igual Que calmaste La tormenta Hace milenios Hoy Puedes calmar Las tormentas En nuestros corazones Y comunidades Te lo pedimos En el nombre Poderoso De tu amado Hijo Jesucristo Amén Y Amén Querido hermano Y amigo Quizás Hoy Estás enfrentando Tus propias Tormentas Internas Es por esto Que te invito A confiar En el poder Transformador De Dios Solo Él puede Traer paz A tu mente Y a tu espíritu Agitado La paz Que necesitas Para seguir Adelante Es mi deseo Que juntos Podamos Clamar Por su intervención Divina Creyendo En su poder Sanador Para silenciar Nuestras mayores Luchas mentales Recuerda Que no estás Solo Enfrentando Los desafíos Comparte Y busca Apoyo En nuestra comunidad A través De la oración Queremos Que sea Fortalecido En tu fe Actuemos Con la certeza De que Dios Está con nosotros En cada paso Del camino Te invitamos A suscribirte A nuestros Diferentes canales Para que cada día Puedas recibir Contenido Inspirado En la palabra De Dios Recuerda Dejarnos Tu like Y compartir Este mensaje Con todos Aquellos Que hoy Necesitan Ser libres Y encontrar La paz Para sus vidas No olvides Suscribirte E invitar A otros Si crees Que este evangelio Podría inspirar Y ayudar A alguien más Gracias Por ser parte De nuestra comunidad Y por ayudarnos A difundir El precioso Evangelio De Cristo Bendiciones Gracias por ver el video Amor